Yo considero que la murga, el candombe, el tango y el canto popular son todos como que brazos del mismo cuerpo. Y nuestra realidad, he estado hablando en las últimas horas con colegas, amigos de los pueblos, también, Sarandí Grande, 25 de mayo, lástima que ni Alberto Piñata pudo venir, ni Adrián tampoco, Adrián Arias, del grupo Aijuna, pero hay otro compañero. Y la realidad de la música popular, del folclore, canto popular, tiene varias cosas que a partir de dentro de un mes, cuando se empiece a trabajar orgánicamente con autoridades y empezamos a dar los pasos que hay que dar, tendremos que ir en esas comisiones que seguramente se van a armar los subgrupos de trabajo, cada uno tratando de crecer, de aprender y de ir mejorando las cosas dentro de sus realidades. Pero nosotros en el folclore, diciendo una palabra grande, digamos, tenemos varios temas claves, fundamentales, dentro de nuestro departamento y dentro del Uruguay, en los cuales trabajar...